La economía humana debe ser un lugar donde una persona pueda amanecer en su casa, pueda tener un lugar de trabajo productivo, sea agrario, sea industrial, con emprendimiento del mismo, ojalá no obrero, donde sus hijos puedan ir a una universidad pública gratuita, donde si se enferma, no le pregunten por un carné o si tiene plata para atenderlo, sino que el sistema de salud le confiera la dignidad y donde pueda respirar un aire limpio y sepa que no está afectando a la humanidad en sus niveles vitales porque está exportando carbón o petróleo, se lo está respirando el mismo. Y donde lo más hermoso de la Colombia sea no solamente sus culturas, su gente, sino una biodiversidad para la cual estamos hechos y a la cual no podemos afectar.